Oye, sabido de tu fracaso Y que tu vida es un baile Que me maldices a cada paso No me interesa todo saber Si en algún tiempo supe tenerte Ya no me importas, hoy no es ayer Ya ves que cosas vienen las sueñas Tengo cariño y estoy muy bien Sé que presumes bien tus amores Pero de nada quiero tener Mejor no te hagan más ilusiones Hoy mi querida es otra mujer Y en los amores voy paso a paso Porque ante todo Dios te perdí Y tú ganasteis con mi fracaso Y tú ganasteis con mi fracaso Si en algún tiempo me pise tenerte Ya no me importas, hoy no es ayer Ya ves que cosas vienen las sueñas Pero de nada quiero Estoy muy bien